Mientras en Argentina el gobierno celebra el acuerdo con lo que consideran un nuevo FMI, en el resto del mundo salen a enfrentar sus planes de ajuste. Estamos hablando de un Fondo Monetario Internacional muy distinto al que conocimos hace 20 años. En Jordania, dos huelgas generales y una ola de manifestaciones fue la respuesta al plan de ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional. Para reducir el gasto fiscal, el gobierno siguió las recomendaciones de este organismo internacional e intentó aplicar una reforma tributaria que duplicaba la cantidad de trabajadores que debían pagar impuesto al salario. Esta reforma se sumaba a los nuevos impuestos que provocaron un aumento del 100% en el precio del pan y del 50% en combustibles y la electricidad. Luego de una primera huelga general contundente, el primer ministro presentó su renuncia, pero las protestas no se detuvieron. En ese marco, el rey de Jordania designó como nuevo jefe de gobierno a Omar al-Rasaz, quien fue el director del Banco Mundial entre 2002 y 2006. Toda una señal hacia los organismos internacionales de que seguirá con el plan de austeridad. Sin embargo, ante la continuidad de las protestas en todo el país y una segunda huelga general, el nuevo jefe de gobierno anunció el retiro de la reforma tributaria. En lo que va del año, las penurias económicas que causan los planes de ajuste del FMI provocaron manifestaciones en Sudán, Túnez y Nicaragua, y todas ellas fueron reprimidas. En el caso de Nicaragua, el gobierno de Ortega tuvo que retroceder con la reforma previsional exigida por el organismo internacional, pero desató una brutal represión que dejó más de 120 muertos, abriendo una crisis política que se mantiene hasta hoy. Aún así, al igual que ahora en Jordania, la masividad de las movilizaciones pusieron un freno a estos planes económicos. Demostraron de esa manera que las medidas de fuerza de los trabajadores y la movilización en las calles pueden acabar con el ajuste del FMI.